Volvemos para revisar lo que nos deja el compromiso y obviamente la segunda parte en el partido en que Blumen termina ganando en resultado apretado pero en juego con cosas interesantes y muchas para poder curir. Así es, Blumen que fue superior, minuto 24, Cejas que ingresa al área, lo toca Pedraza y el árbitro sanciona penal. Ejecuta Vargas y el 1 a 0 para Blumen. Minuto 32, el centro desde la derecha aparece Gilbert Álvarez, cambia de curso de dirección a la pelota y el 1 a 1 para Real Potosí. Ahí el atacante, buen cabezazo, se le va lejos. Suelto de marca, ¿no Gilbert? Sí, sí, libre. Y acá, minuto 50, surdazo de Hugo Vargas, el jugador del partido, al travesaños. Minuto 57, una buena posibilidad para Real Potosí. La primera de Sánchez lo habilita aquí a Hidalgo. Está pulido en este, ¿no? ¿Era pulido o de Hidalgo? Minuto 60, otra chance para Blumen. Dinito Rico para Hugo Vargas, que conecta de aire pero la pelota se va apenas desviada. Otra buena jugada para Blumen, ahí sí, esta vez no se equivoca Hugo Vargas, poquito adelantado. Y el 2 a 1, colocando la pelota de Zurda, lejos del paraguayo Lapsic. Ahí está, por abajo, bien definido. Minuto 87, otra chance para Blumen. Saucedo, el surdazo, aparece Arano, ¿no? Y la pelota en el travesaño. Y acá se asustó todo el estadio. Pelotazo para Hidalgo. Hidalgo, que remata y aparece Hugo Suárez, que es el salvador de Blumen en estos últimos partidos. Y le da la posibilidad del triunfo. Y son esas dos, la de Hidalgo y la de Pulido, las que deben preocuparle más a Ervin Sánchez, que debe tener también emociones encontradas porque jugó contra su hijo y él terminó expulsado. Tenemos algunos datos para mostrarles. La estadística general, 28 remates de Blumen, 8 de Real Potosí, 13 remates al arco de Blumen, 3 de Real Potosí, 23 faltas cometidas por Blumen, 21 por Real Potosí, 6 tiros de esquina para Blumen, 1 para Real Potosí, 3 posiciones adelantadas de Blumen, 5 fuera de juego de Real Potosí, posesión de la pelota, el 62% correspondido del tiempo correspondido para Blumen, el 38% para Real Potosí. Vamos a revisar resultados que nos deja esta fecha, la segunda del torneo liguero. El viernes en la Ciudad de La Paz dio la sorpresa a Sport Boys, se impuso por 3 tantos contra 2 a Bolívar. Diestronje también ganó de visitante, en este caso a Ciclón de Tarija, por 3 tantos contra 1, Petrolero del Chaco ganó en Yacuiba, 2 a 0 Universitario de Sucre, San José venció en Oruro, a Oriente Petrolero por 2 a 1, Nacional Potosí, Wilterman 2 a 2 en la Villa Imperial y Blumen, se impuso a Real Potosí por 2 tantos contra 1. La tabla queda de esta forma con Sport Boys, que ganó ayer en La Paz, porque este fin se llama La Paz a Bolívar, con 6 puntos. Con 4 aparecen 4 equipos, Strongs, Nacional, Wisterman y Blumen. Con 3 aparecen, Petrolero, San José, Oriente y Universitario. Y en el fondo, 100 puntos, Bolívar, Real Potosí y Ciclón. La próxima fecha, 21 de agosto, Diestronje se recibe a Petrolero. Partido que será televisado, por si acaso, después va a jugarse el 23 de agosto, a las 3 de la tarde, Real Potosí y Ciclón, el mismo día, el mismo horario, San José con Sport Boys. Otro partido televisado el 23 de agosto, Universitario frente a Bolívar en Sucre. También para la televisión, Wisterman con Blumen en Cochabamba. Y también para la televisión, Oriente Petrolero Nacional Potosí.